Ahora, Campo Directo es más campo en Tele8. Porque queremos estar más cerca tuyo. Campo Directo, noticias e informes del más alto nivel técnico y periodístico. Porque generamos toda la información desde tu campo y acompañamos la producción de nuestro país. Nuevo horario, los sábados a las 11 y 30 por Tele8.